Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias también por lo que aún no nos ha dado, Señor, y por lo que nunca nos dará. Le queremos pedir que, por favor, sea con lo que vayamos a comenzar a estudiar en el día de hoy, que no sean solo palabras, sino principios de vida, que puedan transformar nuestra vida y que al transformar nuestra vida podamos ser de impacto para las personas que nos rodean. Bendíganos hoy, mañana y siempre, y cuídannos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Elena White, en Patriarca Casi Profeta. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez, se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de la casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Cómo en la hora de necesidad, los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un Redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, y aquí está la parte de que pongan atención, que es lo que vamos a estudiar hoy. Se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbito del Rey de los Cielos. En la historia del Antiguo Testamento, uno de los líderes favoritos desde que yo tengo uso de razón para mí es José. Y usted puede decir, pero no se habla mucho del liderazgo de José, pero en realidad, en la historia de la Biblia, en la historia del mundo, José fue uno de los altos líderes que Dios tuvo. ¿Por qué? Durante estos días vamos a, o durante estos meses, no sé cuánto tiempo va a durar el curso, vamos a hablar acerca del liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico, el nombre en sí, ya tiene un significado, ya tiene un sentido. A mí me gustan mucho las definiciones de las palabras, así que les voy a compartir lo que significa liderazgo y lo que significa auténtico. Liderazgo, durante la historia de la humanidad, han encontrado manuscritos, escritos y tratados hablando acerca del liderazgo. Desde siempre, el ser humano ha querido entender el liderazgo. Y si usted no me cree, porque usted cree que escribieron los libros de la Biblia, el libro de Deuteronomio para los Reyes, o sea, desde siempre, el humano ha querido aprender el liderazgo. Sin embargo, aún hoy en día, la definición, no hay una definición para todo lo que quiere ver con liderazgo. Pero, en forma general, todas tienen lo siguiente. Número uno, un proceso para influir en los demás y guiarlos para que logren algo. Si usted cree una definición de liderazgo, puede ser completamente subjetiva, pero tiene que incluir estas áreas, estas partes. Es un proceso, influencia, guía y lograr algo. Liderazgo, usted no puede ser líder si no se logra algo, usted no es un líder si no influye, y usted no es un líder si no está en un proceso. ¿Se está entendiendo? Bien, así que eso es liderazgo. Ahora, no quiere decir que si usted está en un proceso, si usted influye, o si usted guía, o está logrando algo, usted es auténtico. Por eso hay diferentes tipos de liderazgo y por eso queremos estudiar el liderazgo como auténtico. Ahora, ¿qué es auténtico? La definición es de origen indiscutible, exactamente lo que afirma, genuino. Así que hay muchos líderes, hay muchos tipos de liderazgo, pero hay un solo tipo de liderazgo que en realidad es lo que dice ser. ¿Se entiende? Ahora, lo más interesante de todo eso es que a mí no me toca hablarle acerca de ese tipo de liderazgo, porque eso fue lo que Tito empezó la semana pasada. Pero, lo que sí me toca hablarle es el origen del liderazgo auténtico, porque no hay liderazgo sin líder. Y si el líder no es auténtico, el liderazgo jamás podrá ser auténtico, porque la autenticidad de algo depende de dónde viene ese algo. Así que si usted es un líder, usted necesita ser auténtico para poder tener un liderazgo, ¿cómo? Porque si usted trata y aprende todo lo que Tito le va a enseñar del verdadero liderazgo auténtico, y se aprende todas las formas, todos los principios, pero usted no es auténtico, su liderazgo no es auténtico. ¿Se entiende? Es como las carteras, a nosotros que nos gustan carteras que vienen de China y no se sabe de dónde sacan exactamente igualita. Por más que quiera, no es auténtica, porque usted no se la compró en la tienda, aunque se hayan robado el material para hacer la cartera más barata. ¿Se está entendiendo? Bien. Ahora, en el 2006, el señor David Rock, que era un consultor de liderazgo, acuñó un término que es el que vamos a usar para comenzar. Pero este término es algo nuevo, vamos a decir, en el mundo científico, y es el neuroliderazgo. ¿Qué es el neuroliderazgo? Es la aplicación de los hallazgos de la neurociencia al liderazgo, y mediante el análisis de cómo el cerebro afecta las habilidades del liderazgo. Lo que me conocen saben que me encanta el funcionamiento del cerebro y la mente humana. Entonces, vamos a usar el neuroliderazgo para entender lo que es el liderazgo auténtico. El neuroliderazgo, algo interesante que quiero que sepan, en los últimos 25 años se ha descubierto más sobre el cerebro humano que en toda la historia de la humanidad. Así que si usted tiene más de 25 años, usted puede estar más atrasado o más adelantado de lo que el mundo entero ha estado en toda la historia en cuanto a neurociencia. Y después hablamos de por qué neurociencia, pero bueno, el punto es que esta ciencia, esta rama, se enfoca en la toma de decisiones, resolución de problemas, cómo gestionar las emociones, cómo colaborar e influenciar a los demás, cómo facilitar el cambio, productividad y perseverancia. Ven que cada una de estas cosas son acciones de una persona en un proceso, ¿entienden? Pero ¿quiénes lo están ejecutando? Las personas. El origen determina la autenticidad y el impacto o el resultado de lo que algo va a tener. No puede llegar a ser un líder auténtico alguien que no tenga integridad cerebral. O mejor lo ponemos positivo. Solo aquellos que llegan a tener integridad cerebral pueden desarrollar el liderazgo auténtico. José es uno de los ejemplos más fuertes en la Biblia de liderazgo auténtico porque él fue una persona íntegra. Ahora, ¿qué es eso de integridad cerebral? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene eso que ver? Lo hemos definido de la siguiente manera. Es el control mental obtenido por la madurez emocional. mente, emociones, que conduce a actuar y sentir conscientemente lo que pienso y aprendo. No solamente conozco, también sé cómo sentir y actúo en base a lo que aprendí y siento. La gente no entiende esto de sentimientos y emociones, pero el ser humano Dios lo formó de una forma completa. Y vamos a ver más adelante que en el Antiguo Testamento todas las palabras que tienen que ver con integridad significan completo, sin divisiones, entero. Una persona íntegra es completa, es entera, no tiene divisiones. Entonces, usted no puede creer de una forma, sentir de otra y actuar de otra porque no es íntegro. Y después vamos a estudiar que es, este, patológicamente tiene un problema mental, pero ese es para otro momento, ¿verdad? Entonces, el punto es este. Integridad es la esencia de la autenticidad. Ahora, algo más, un poco más profundo para que la cabeza se le plote un chin, como mamá tengo 15 minutos, lo dejo con su cabeza así y después va bien y recoge. Usted puede ser íntegro en su maldad si usted no es íntegro en la completa, en siendo completo. Me explico, la integridad es ser completo, es el cúmulo de quien usted es. Todo depende de lo que usted haya decidido ser. Usted puede ser completamente íntegro y ser malísimo, pero usted es íntegro en su maldad. ¿Y qué va a dar? Muerte, destrucción, influencia mala, un montón de cosas. Y usted es íntegro. Entonces, lo que queremos ser, entender cómo ser íntegros con los principios morales que Dios dice en la Biblia. Para entonces, puede ser de influencia como Dios quiere que sea. Porque Dios no va a trabajar con una persona íntegra en principios que no sean de él. No importando de dónde usted haya sacado esos principios. ¿Se está entendiendo? Entonces, en Salmo 25, 21, dice, la integridad y la rectitud me guarden, porque en ti he esperado. La misma idea de guardar es cercar, poner bardo, proteger. La integridad guarda a la persona. La integridad también encamina a la persona. Proverbios 11, 3. Entonces, la integridad en el Antiguo Testamento, entero, completo, adherencia a los principios morales. Y en el Nuevo Testamento me gusta más la idea, y es que es incorruptibilidad. Pero miren qué belleza cómo se unen las dos cosas. En el Antiguo Testamento dice que es completo. La persona, cada parte está donde debe estar y como debe ser. Y ahora en el Nuevo dice que la persona íntegra no se corrompe. No se deja romper. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque una persona que es íntegra es incorruptible. Y si usted se pone a pensar, en el mundo en que vivimos no es fácil ser incorruptible. Literalmente, humanamente hablando, hasta científicamente hablando, en psicología, en neurociencia, lo que usted le quiera poner, es casi imposible que el ser humano llegue a tener una fortaleza mental tal que no sea corruptible. Porque de alguna forma u otra va a tratar y va a haber formas que usted se va a vender o que es imposible. Pero Dios, como dice la Biblia, nos da en 2 Timoteo 1, 7, un espíritu de dominio propio y poder. Y Pablo, si usted lee Pablo con detención, casi toda la teoría de lo que Pablo presenta es acerca de la renovación y la fortaleza de la mente del cristiano. Porque Pablo entendía que a través de la mente es como la persona es. Y lo que la persona es depende de la mente de la persona. Y por eso en Romanos 12.2, él dice, no se conformen a esta forma de hacer las cosas, este siglo, sino que transformense renovando la mente. Y aquí un poco de neurociencia para terminar, porque pues si no, no sería yo. En la palabra de renovación que usa Pablo, es terminar un proceso. Ahora, no sé si sabían, pero hay algo en la neurociencia, y eso lo pueden anotar para que después digan que aprendieron neurociencia de Harvard. Que se llama, aunque no lo crean, sí. Se llama paradoja plástica. ¿Cómo se llama? Paradoja plástica. Le voy a leer la definición y después se lo voy a traducir, Esther habla hoy. La paradoja plástica dice, las mismas características que hace que su cerebro sea increíblemente resistente, también lo hace vulnerable a influencias externas e internas generalmente inconscientes. La paradoja plástica dice, la paradoja plástica dice que si usted no hace caso a lo que dice Romanos 12.2, y deja que el Espíritu Santo, como dice Efesios 3.14.19, fortalezca su mente para que se renueve. Lo que está diciendo la paradoja plástica es que su cerebro, aunque usted no lo quiera, se va a deteriorar, porque el cerebro Dios lo hizo para que cambie, no puede parar de cambiar. O usted se vuelve proactivo en su cambio, o deja que se deteriore, pero él va a cambiar. O se deteriora y cambia el deterioro, o se renueva y completa su proceso. ¿Se entiende? Así que una persona que quiera ser íntegra, tiene que tener bien claro que tiene que estar consciente de lo que está haciendo para que su cerebro crezca. Porque no hacer nada ya es hacer algo. ¿Se entendió? El liderazgo auténtico son las acciones de un líder íntegro, que permite que el Espíritu Santo le fortalezca continuamente su mente, y vive bajo los principios de Dios. Solo aquellos que son íntegros tienen la fortaleza mental suficiente para no desviarse. ¿Se acuerdan que dijimos que el liderazgo es un proceso? No es de la noche a la mañana. Y en ese proceso, quien usted es, influencia a todas las personas que están a su alrededor. Y más aún, influencia a su propio ser. ¿Por qué influencia? Como usted está formando su cerebro, y pues, dependiendo de qué tan buena está su mente, va a decir para dónde usted va en la eternidad. Se llamaba blandina, y esto no pasó en la historia bíblica, pasó más después. Para que usted vean a dónde puede llegar la fortaleza mental y la integridad mental. Le voy a leer exactamente el texto, como decía en el libro de historia. Era de constitución tan débil, y todos estaban alarmados por ellas. Uno de los mártires estaba lleno de aprehensiones de que ella no tendría el valor y la resolución de hacer una confesión libre y abierta de su fe. Realmente, remóntense al tiempo. Los cristianos están siendo perseguidos, y están siendo, no solamente lo mataban, sino que lo torturaban, y le hacían un montón de cosas de manera pública. Porque todo el show era que ellos denegaran su fe, que rompieran su integridad mental. Porque ellos habían dicho que creían una cosa, y actuaban en base a lo que creían. Y todas las torturas eran romper su integridad. ¿Se acuerdan que les dije que la integridad la hace como una protección? Esta mujer, Blandina, era tan frágil que todos los cristianos, su miedo era que ella iba a dañar todo el show porque, pues, no iba a aguantar lo que le iban a hacer. Pero Blandina fue asistida y fortalecida tan poderosamente que soportó todos los tormentos de sus verdugos. Los verdugos quedaron conquistados protestaban por no tener más tormentos en reserva, y se preguntaban cómo podría vivir después de lo que había soportado en sus manos. Declarando que opinaban que cualquiera de los tormentos infligidos sobre ella habría sido suficiente para matarla. Pero, como una valiente combatiente, recibió nueva fuerza y vigor de la confesión de su fe. La frecuente repetición de estas palabras, Una persona con un débil cuerpo, una composición débil, no fue su cuerpo ni su fuerza la que la hizo mantenerse. Simplemente la integridad de, soy cristiana, no hay maldad entre nosotros. Eso es un líder auténtico, porque eso es lo que hace la integridad. Y gracias a Dios, y porque Cristo murió, el Espíritu Santo no lo puede dar a todos nosotros porque no sabemos el mañana. Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos pie y lloramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque, aunque no lo sabemos, ya tenemos todo en el arsenal para poder ser lo que usted quiere que seamos. Y no solo lo que usted quiere que seamos, sino lo que usted dio hasta la última gota de sangre para que seamos. Perdónenme, Señor, por haber sido tan desíntegro, no sé si es una palabra, pero por tanta falta de integridad en decir que creemos en un Dios Todopoderoso, pero no dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra mente. Señor, que de hoy en adelante podamos ser lo que usted quiere que seamos, y que podamos dejar que usted muere en nosotros para convertirnos en la persona que usted dio tanto para que seamos. Gracias, Señor, por cada persona presente, con cada familia representada, que de hoy en adelante puedan acercarse a usted para que puedan ser de influencia, como usted quiere que influyan al mundo, y así podamos cambiar nuestro mundo alrededor. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.